Angustiada Madre se presentó a la Policía Municipal de Río Verde y Ciudad Fernández con la esperanza de encontrar a su hijo detenido. Mencionó que José Lara Ferretti, de 26 años, tiene desde el sábado perdido. La señora Antonina Ferretti, de 50 años, dijo que su hijo se pierde un día porque es detenido por la policía, pero no tantos como en esta ocasión que salió desde el pasado 1 de agosto a las 11 de la mañana, mencionando que saldría a pepenar por las calles del centro de Río Verde y ya no regresó. Señora, primeramente, por favor, su nombre. Mantolinas Ferretti. Señora, pues su hijo salió desde el sábado a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana salió. ¿Cómo se llama él? Se llama José Lara Ferretti. ¿Algunas características que tenga? No. ¿Cómo es él? Él es morenito, así en aperladito, alto. ¿Pelo largo? No, su pelo es cortito. ¿Su pelo es corto? Sí. ¿A qué se dedica él? A pepenadores de basura. ¿Él es pepenador? Sí, él luego anda por ahí juntando en la calle y todo eso. ¿Es la primera vez que usted me decía que él muchas de las veces cae aquí al área de la barandilla municipal? Sí. ¿Pero pues al otro día sale? Sí, perdón. Un día lo detuvieron, dos días y medio, pero luego me lo echaron para afuera. Y el sábado salió y dijo, ahorita venga, me dijo, voy a juntar hijos, ándale. Y nos regresó. ¿Desde el día sábado? Sí. ¿Color de ojos, pelo? Los ojos los tiene como los míos, cafés. ¿Alguna cicatriz, algún tatuaje? No, eso nada. ¿Nada? No. Ajá. ¿Qué piensa? ¿Dónde pudo haber ido? ¿Dónde ande? Pues yo pensaba que aquí lo tenían aquí aguardado, por eso yo vine a preguntar. Le dije, vamos a preguntar allá y si no hay nada, le dije, vamos a Ciudad Fernández. ¿En Ciudad Fernández él también ha caído? No, pero si por ahí se fue y lo agarraron en la noche. ¿En qué sector trabaja él? ¿En qué calles de Río Verde trabaja él, Pepe Nanda? Desde luego anda por aquí, luego se viene, luego se va por todas las calles ahí a juntar. ¿Toma él mucho? No, él no toma. ¿No toma? Él nomás lo que tiene su vicio es que se droga con ese herramientador de sistol. De esas que le dicen, ¿cómo? Bote de esos que pintan las bicicletas. Ajá. Ok. ¿Algún lugar? ¿Dónde es él, perdón? Somos de San Marcos, de la Esperanza 2. De este... Ahí donde vivimos es, ¿cómo le dicen? Buenos Aires. ¿Qué calle es ahí? Calle no tiene número, la calle va rumbo a los santujitos. Música 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 Música